Bienvenidos a una nueva tutoría de Psicología por UBA21. Mi nombre es Karina Kraut, soy psicóloga y tutora de la materia y los estoy acompañando en este cuatrimestre, los días lunes y los días jueves para ir trabajando todos los temas que abarca este programa de la materia. En las tutorías de la semana pasada tuvimos dos, una de presentación de la materia y otra donde empezamos a trabajar los temas de la unidad 1. Recuerden que la actividad de ustedes también tiene interacción con los docentes en el foro de la materia, en este caso en el foro de la unidad 1, que inició y que estuvimos viendo que hay consultas que ustedes tienen en principio sobre cómo funciona esta modalidad de estudio online. Bueno, en el campus de la materia está todo lo que ustedes necesitan. Semana a semana tienen pensadas las actividades para ir trabajando todos los temas, tienen indicados todos los materiales que necesitan. En la sesión 1, siempre que tengan alguna duda de cómo se organiza la materia, van a la sesión 1 porque ahí está la bibliografía, está el organizador de la materia, está la presentación y después lo que tienen que hacer es sesión a sesión ir haciendo un recorrido de los distintos temas que van acompañando esta cursada. Lean los materiales, textos fuentes de autores y también todos los materiales que los docentes hemos preparado y preparamos para que ustedes puedan tener un acercamiento más procesado a los temas. Acá en las tutorías de YouTube, este es el encuentro en clases, digamos, online, que son tutorías en donde vamos trabajando lineamientos de los distintos temas. Y vi que en el foro también preguntan respecto de si las tutorías son de este cuatrimestre, del anterior. Bueno, la semana pasada sé que hubo algo en donde todavía no estaba esto actualizado y también algunos comentaban que habían tenido dificultades en ingresar al campus. Esto es porque se estuvo preparando previo al comienzo del día martes, en donde, del martes 18 de agosto. Bueno, los que tenían dudas respecto de eso, bueno, fue porque había un mantenimiento en el campus y todo empezó a funcionar sin problemas a partir de ese martes. Ahora estamos en esta segunda semana de trabajo, en este día lunes, y entonces las preguntas iniciales son de organización. Pero vayan metiéndose en los temas, vayan trabajando con las guías de lectura de los temas que le damos y vayan haciendo preguntas y respondiendo las consignas que el docente da en el foro para que ustedes puedan ir trabajando los temas. Hoy vamos a especificar en esta tutoría, que tiene 3 bloques, en este primer bloque, en un texto, en principio en los 2 primeros bloques, un texto fuente de Wilhelm Bunt, ¿sí? Wilhelm Bunt fue un médico psicólogo alemán que fue conocido o es conocido como el padre de la psicología, ¿sí? Wilhelm Bunt lo tienen acá para ver quién es, pero también lo tienen en otros materiales, inclusive en el apunte de cátedra para conocerlo. Wilhelm Bunt, en 1879, funda lo que se llama el primer laboratorio de psicología experimental. Lo que les invitamos en esta tutoría del día de hoy es acompañarlos en la lectura de este texto fuente, que es una introducción que él hace en el compendio de psicología, que acá tienen la tapa del original, inclusive en alemán, que era el lenguaje en el que él pensaba y escribía. Entonces, en este compendio de psicología, él presenta cómo él piensa que es la psicología y por qué la psicología es una disciplina científica. Entonces, en esta introducción, él va haciendo un recorrido, entonces dice, bueno, ¿qué es lo que hay hasta acá en el campo y cómo él lo plantea? Si ustedes van haciendo este seguimiento de la lectura de este texto en las propias palabras del autor, que, por supuesto, ustedes lo tienen en la traducción al castellano, lo pueden encontrar, este material en el repositorio digital, en donde está el texto de Bunt y también hay una guía de lectura para abordar este texto, los invito a que vean cómo él va haciendo este recorrido de principio a fin de esta introducción, en donde va hablando acerca de cómo él piensa que es la psicología y cómo de a poco va articulando que la psicología tiene mucho que ver con una ciencia natural. ¿Esto por qué es? Porque ¿qué marco epistemológico está sosteniendo esto? El positivismo. Entonces, ahí se puede ver cómo el positivismo, como marco epistemológico, sostiene a esta manera de pensar la psicología que nos propone Bunt. Y acá tenemos un punteo de temas que dividí en dos cuestiones, ¿no? Por un lado, cómo él plantea que es el objeto de estudio, que es lo que está en esta diapositiva, y en el próximo bloque vamos a especificar lo que él plantea respecto de la metodología de estudio, siempre prensada y sostenida desde un marco epistemológico positivista. Entonces, fíjense qué dice, ¿no? Que la psicología no es metafísica, ¿sí? O sea que puede ser estudiada a través de los sentidos. Puede ser observable, medible, verificable, cuantificable. Características que tienen que ver con uno de los postulados del positivismo, ¿sí? Que es lo que va a estudiar, tiene que ver con sentimientos, emociones, actos volitivos. Pero él va a demostrar que eso puede ser indagado de manera observable, buscando el correlato en lo que son las mediciones fisiológicas. Por eso habla todo el tiempo de la experiencia externa, la experiencia interna. Dice, bueno, no hace falta discriminar porque estamos hablando de un mismo hecho que se puede indagar de una manera observable. Y fíjense que también en el texto dice que hay que sacar la subjetividad, ¿sí? Aunque sea el sujeto el objeto de estudio a través de donde se va a sostener el estudio que él va a hacer, el objetivo es encontrar como la manera que tiene este sujeto en una introspección experimental. Y me adelanto al tema del siguiente bloque para poder dar cuenta de este estudio, de estos fenómenos de una o de los contenidos de la conciencia, dicen, su constitución inmediata, ¿sí? No mediata, no procesada justamente por el sujeto. Por eso dice que se corre la subjetividad. Sino en percepciones de objetos externos, dice, recuerdos de esas percepciones, sentimientos, emociones y actos volitivos. Así es como ella, él entiende este contenido de la conciencia y su constitución inmediata que puede ser indagada a través de métodos experimentales sostenidos en el positivismo. Entonces, los invitamos a la lectura de este texto fuente articulado también con lo que se trabaja en el apunte de cátedra. Hasta acá con este primer bloque. Enseguida volvemos para el segundo. Gracias. 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 Gracias.